Bueno, ¿cómo andas vos? Bien, este... Ayer estuve por el Congreso Ajá Este, vi algunas cosas muy interesantes Saqué una foto que voy a publicar el domingo y que seguramente va a traer roncha Uy Este... Mientras terminaba la discusión en las comisiones Sobre el proyecto de derogación de la clandestinidad del aborto Ajá Bueno, finalmente no se cumplieron ninguno de los pronósticos negativos que estaban circulando De que solo iba a haber mayoría en la comisión femenil Pero no en las de salud ni en la de justicia y legislación penal Pero no fue así Es decir, bastaba con que una sola de las comisiones no tuviera mayoría Para que no quedara habilitado el tratamiento en el recinto Pero hubo mayoría en las tres comisiones Cada una de las comisiones tuvo un voto mayoritario favorable Lo cual no fue fácil Hubo muchas negociaciones Hubo muchas discusiones Pero finalmente se logró Y entonces el proyecto se va a tratar El 29 de diciembre en el recinto Eso tampoco quiere decir que esté asegurada su... Su aprobación La... El voto de las comisiones Si bien De alguna manera Las relaciones de fuerza en el recinto No hay una equivalencia automática Y además hay, digamos, una serie de operaciones lanzadas A favor y en contra Que pueden producir efectos sorprendentes Mucho camaleonismo Acá hay una línea de fractura que no pasa por las líneas partidarias Los presidentes de los respectivos bloques en el Senado Tienen posiciones opuestas a la mayoría de sus respectivas fuerzas Claro Claro Es decir, Luis Naidenoff es el presidente del bloque Cambiemoso Es verde Y José Luis Mayanz Que es presidente del bloque peronista Es celeste Es decir, es una experiencia interesante Distinta a lo que se ve permanentemente En la práctica legislativa Y hay, por supuesto, también interferencia de las líneas partidarias Es decir, hay Algunos legisladores Del oficialismo Que no tienen entusiasmo por el proyecto Pero que Entienden la importancia política que tiene su aprobación Dado que es Respaldado Que fue enviado por el presidente Y tiene el respaldo de la vicepresidenta Del mismo modo Del otro lado Hay algunos senadores Que son favorables al proyecto Y que incluso Lo votaron en ese sentido Cuando se discutió en el año 2018 Y que ahora están considerando La posibilidad de modificar el voto Con la finalidad de Propinarle un golpe Político al gobierno Bueno, estas son las cosas que están mezclando En este momento En el debate En el debate sobre el tema Que Ha sido un debate interesante Digamos que Ha tenido bastante más nivel Que lo que ha sido Su reflejo en los medios de comunicación Ha habido Bueno, ha habido invitados Que han ido a exponer Tanto en diputados como en el Senado A distintas posiciones Y ha habido argumentos De fondo Tanto a favor como en contra En términos generales La discusión fue Mucho más cordial Y respetuosa Que en el año 18 Esto digamos Es algo que Fue un acuerdo Entre las distintas partes Para tratar de no Convertir esto En el chiquero Que suelen ser Este Los debates Sobre temas Muy Muy pasionales ¿No? Este No ha habido No ha habido insultos No ha habido descalificaciones Eso es un logro Significativo Pero de todos modos No No presupone Digamos un resultado Y faltan Para el 29 Faltan 11 días 11 días En los cuales Las operaciones Desde afuera Sobre los distintos senadores Van a continuar Totalmente Digo En el recinto No ha habido agresiones Ni insultos Pero afuera Si Afuera si 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 Ha habido amenazas Ha habido escraches Si Si en un tiempo Donde todos los senadores Van a estar en sus provincias Por las fiestas Bueno El debate Va a ser Este Va a ser remoto Si 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 El diputado fue presencial Pero en el senado Hay un protocolo Que rige hasta fin de año Por lo menos Por el cual Si La sesión Este Es Es remota De modo que Puede haber Todavía cambios Este Bueno Hoy fue Desinternado El senador Menem Salió Del Salió Del instituto Donde estaba Siendo tratado Por una Infección Urinaria Renal Digo Se especulaba Mucho Con La posibilidad De que Menem No votara Pero Digamos Ya está Reciéndose En su casa Y Ese es un Foto No sé Si llamarle Celeste O Púrpura ¿Por qué? ¿Por qué Púrpura? ¿Eh? ¿Por qué Púrpura? Por el color Episcopal Ah Ah Ok 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 Si 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 No lo había Entendido No Si El ya adelantó Que va a votar En contra Digo Menem es el inventor De esa Elegia Que es el niño Por nacer Si Si Ha consagrado Un día Del niño Del niño Por nacer Si Pero hubo Expositores Tradicionales Eh Las distintas Posiciones Eh Volvió a exponer Igual que En Que en Diputados Eh Rodolfo Barra En contra Del proyecto Y Ricardo Filavera A favor Uh-huh Dos ex Eh Altos funcionarios Judiciales Si Barra fue Secretario de Obras Públicas Que estuvo varios años en comisión en la Corte Suprema de Justicia Para apoyar el proceso de privatizaciones que había impulsado desde el Ministerio Uh-huh Y Gil Avedra Eh Fue Eh Camarista En la Capital Y luego Ministro de Justicia Del gobierno de la Primera Alianza Uh-huh Que hicieron dos Las posiciones Este Contrarias Y hubo un caso Especialmente Conmovedor Que no sé si Si lo tocaron ustedes El de la América Hablamos ayer con ella ¿La Tucumana? Sí Sí, la entrevistamos ayer Fue tremendo Nos quedamos muy conmovidos acá también de la charla que tuvimos con Con ella Claro, porque Digamos, ella es una persona que Es objetora de conocimiento Sí Sí, sí, sí Sí, muy impresionante Ella tomó el caso Porque no había otro que lo hiciera Por una razón humanitaria En contra de sus convicciones Sí Y tiene una causa abierta Por homicidio agravado Por practicar un aborto legal A una chica de 11 años Que ayer Por lo menos Yo me quebré Cuando dijo que la nena Tenía dientes de leche Cuando Cuando le tuvo que practicar el aborto legal Qué barba Qué barba Hay muchos casos De gobernantes O legisladores Que al mismo tiempo son activos partícipes de alguna confesión Digo, el gobernador de Tucumán Manzur Forma parte de un De un grupo religioso Que no recuerdo el nombre Pero digamos Es un Digamos un grupo cristiano libanés Este Y tiene muchas relaciones Con Relaciones muy intensas Con otras confesiones Con otros cultos Tanto con Con la iglesia católica Como con el judaísmo Es muy activo En temas confesionales Este Manzur Y Mayans Es Protestante Y es pastor Protestante Y permanentemente Está haciendo cita de los evangelios Todo el tiempo Sus compañeros Están un poco Estufos De Cita de los evangelios ¿No? Sí Y varios han contestado Que Aquí no se trata De convicciones religiosas Sino De De Legislar En un estado laico En defensa del interés colectivo ¿No? Ajá Tal cual Bueno Esas son las cosas Que se están tratando El mismo día Se Tratará En la otra cámara En Dados El Proyecto De ley Que llega En revisión Del senado Sobre La fórmula De De actualización De los saberes Previsionales Uh-huh Ustedes recuerdan Que el Proyecto Del Del poder Ejecutivo Fue Modificado En el Fue aprobado En diputados Y modificado En el senado La 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 fórmula Original Del ejecutivo Contemplaba Actualizaciones Semestrales Y Eh La toma Del aumento De diciembre Del 5% A cuenta Del primer aumento De marzo Y además Establecía Una Fórmula De actualización En partes Iguales Entre El índice De salarios Registrados Que lleva El ministerio De trabajo Que se llama RECTE Y La recaudación De los impuestos Que Se Participan Con la ANSES Bueno En el senado Eso se modificó Y La Actualización Va a ser Trimestral No semestral El 5% Operado En diciembre No se va a descontar En marzo Sino que Va a Formar Digamos Parte del piso A partir del cual Van a comenzar Los nuevos aumentos Y La fórmula No es RIPTE Más impuestos Para ANSES 50 y 50% Sino La parte Digamos Salarial Es RIPTE O Índice Salarial General Que lleva El INDEC La que sea mejor Claro Porque La medición Que hace El Ministerio de Trabajo Es solamente Los trabajadores registrados Que en general Es más alta Pero No es obligatorio Que sea así Y en algunas circunstancias Puede ser distinta Porque El indicador Que lleva INDEC Que contempla Todo tipo De asalariados Incluso Los informales En determinado momento Ante determinada Conjuntura De un aumento General Puede ser mayor Que el RIPTE Entonces La fórmula es 50% Índice salarial Pero el que haya sido Mejor En el En el Trimente Por ahí La discusión Yo creo que hay una discusión Que se plantea En términos Que son O de ignorancia O de mala fe Digamos El argumento De que se ha suprimido La inflación En la fórmula De actualización Es decir Que estaba presente En la fórmula Que se aplicó Desde el año 18 Con el macrismo La oposición Dice Que esto implica Que asegurar Que los jubilados Pierdan Respecto a la inflación Se suprimió La inflación De la fórmula Pero en realidad Es todo lo contrario Porque la inflación En la fórmula No implicaba Recuperar La inflación Sino No pasar De ahí Es decir Ese era el techo No se podía tener Más que eso En cambio Con la nueva fórmula Si la recaudación De impuestos Por ejemplo Y los aumentos salariales Son superiores A la inflación La fórmula Previsional De ajuste Va a ser mejor Que lo que comió La inflación Posibilidad Que antes No existía Porque la inflación Era el techo Que impedía Superar Y Uno dice Bueno Pero ¿Cuándo los salarios Le van a dar la inflación? Bueno En el proyecto De presupuesto Que mandó El Poder Ejecutivo Al Congreso Los salarios Le van a ganar A la inflación Ahora Y la recaudación Y la recaudación De la clandestinidad De la clandestinidad De la aborto Hay mucho Runrun De que no se van A lograr Los votos Para ratificar El cambio De la fórmula Que el bloque De Juntos por Roberto Alabaña Votaría en contra Lo digo así Porque no me acuerdo Como se llama Y en cambio Todo el mundo Entiende Lo que quiere decir Junto por Roberto Alabaña Y ahí bueno Ahí tenés formas Digamos De ejercicio Del poder Del gobierno Actual Es decir Alberto Fernández Es muy delicado Muy respetuoso Muy cuidadoso Lo trata Alabaña Realmente Con Con guantes de cera Y lo tiene Entre algodones Sí Ahora Si Alabaña El bloque Alabaña Votar en contra Bueno Es como para preguntarse ¿Qué sentido Tienen Los cargos Que el gobierno Le ha dado Alabaña Por ejemplo En el INDEC Que le ha colocado Al hijo Del ex ministro Sí Digamos Es difícil Pensar Que con Con el gobierno De Kirchner O de Macri Este Pudiera pasar eso Que alguien Que tiene Una posición Tan relevante En un organismo Estatal Este Se permita Disentir Con el proyecto Oficial En un tema Tan crucial Es extraño Bueno Son cosas Que están en juego En todas Estas En todas Estas cuestiones Tenemos un fin De bien interesante Tal cual Bueno Ojalá termine bien Ojalá termine con la nueva forma De jubilatoria Y con la ley De aborto Y ahora me voy a quedar Muy intrigado Con la foto Que vas a publicar El domingo En el cohete Ah sí Te va a llamar Mucho la atención Bueno Y no solo a vos Bueno Bueno Horacio Buen fin de semana Bueno Codazos Codazos Horacio Verbiski Habrá consecuencias